No se van ¡Vamos a sacarme! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Escapado! ¡Ahí va, dentro! ¡Ahí va, dentro! ¡Ayúdenme! Es que me funciona con los sueños. Es que vamos a bailar, güey. ¡Ahí va, dentro! ¡Ahí va otro, mamá! ¡No, ya no! ¡No me grabes, cabrulo! ¡Suscríbete al canal!